El martes se firmó un convenio entre Ñuulense y Guaniquem a costo cero con el fin de crear conciencia social. El logo de la institución estará estampado en la camiseta del cuadro rojo al igual que los números que fueron diseñados por los niños de la fundación. Como señaló Marcelo Elguín, gerente comercial del club deportivo Ñuulense, la idea es aprovechar la plataforma del equipo y así prevenir accidentes como en este caso con niños quemados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!